...de la actividad penal de Otón Cortés, pues ese tema será de exclusiva competencia del juez que lleva el proceso. En Nayarit, hoy fueron presentados a las cámaras de la televisión más de 12 millones de dólares en efectivo de comisados a narcotraficantes. Más de 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico fueron asegurados en el interior de esta avioneta en la sierra de Nayarit por elementos del ejército mexicano. El aseguramiento se llevó a cabo en la pista aérea de Soquipan, municipio de El Nayar. Fueron detenidos el piloto Nezahualcoyot Gagiola Mesa y su acompañante Carlos Hernández, quienes a bordo de la avioneta Cessna 210, matrícula XV-GGV, llevaban seis maletas grandes repletas de dólares que procedentes de San Luis, Río Colorado, Sonora, estaban destinadas presumiblemente a un capo del narcotráfico en Nayarit, según informó Guillermo Martínez Nolasco, comandante de la 13ª Zona Militar. 12 millones 2.610 dólares. De esa cantidad, 12 millones 150 venían en las maletas. El resto le fue recogido a uno de los detenidos. Iba a ser entregado a Jorge Navarrete, alias El Cholo, quien iba a acudir a recibirlo, acompañado de 20 o 30 agentes armadas. También se les decomisaron dos armas cortas y tres gramos de cocaína. Fueron puestos a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República en Nayarit. Las increíbles sumas de dinero que maneja el narcotráfico. Una extraña tragedia esta mañana en Xochimilco. Tres personas se ahogaron a plena luz del día y en los tranquilos canales de Xochimilco. La mañana de este jueves, tres personas murieron y una más resultó herida cuando viajaban en dos canoas en uno de los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Esto ocurrió a las 9 de la mañana en el barrio de San Gregorio, Atlapulco, cuando cuatro jóvenes retiraron el hilo acuático del lago a bordo de dos canoas que se volcaron. Muriendo ahogados, Leonel Hernández de 17 años de edad, Gabriel Márquez de 17 años y Tomás Martínez de 24 años de edad. El niño Alejandro Torres de 6 años de edad fue trasladado por un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública al Hospital de Urgencias de Joco, donde lo reportan como muy grave. Los cuerpos fueron rescatados por equipos de salvamento y fueron llevados a la agencia investigadora número 37 del Ministerio Público en la delegación Xochimilco. Gracias por ver el video.